no es lo mismo ver al diablo de lejos que verlo ahí encima de ti ¿me entiendes? de que yo llegué tú sabes estábamos ahí en free en vaina y yo no aguanté y le quité el celular digo venga entregue un par de mensajes medio extraños tú pagando casi estoy mandando ya tú sabes se te sienta trompa catorce jalones de moño y bobos todo el mundo ¿y qué pasó ñeca? digo tranquilo que hay un bobo heavy déjame que lo que es que lo que es mi gente una vez más aquí en Rata Tati Bichoso suscríbete comparte y toca la campana mi gente hoy le tenemos un invitado un amigo de nosotros en Bacanería el loco vino de Santo Domingo para acá no sé qué fue lo que pasó no sé si se sintió mal no le dieron el apoyo que había que dar en Bacanería y el hombre agarró su maleta y le dio para Santo Domingo otra vez pero qué pasa pasó el tiempo el loco volvió para atrás tú supiste ahora yo quiero que él me explique aquí qué fue lo que pasó en realidad y a nuestro hermano Ñeñeca en la casa un aplauso un aplauso para Ñeñeca el chamaquito el chamaquito que abandonó la usa Ñeñeca primeramente de dónde tú eres y quién te ayudó a ti a venir a los Estados Unidos quién te inspiró yo soy de los minas hermanito y Lirical fue el que me inspiró a subir para acá en verdad él subió primero ya cuál fue la cómo es cuál fue la cotorra que él te dio tú sabes que siempre dicen me estás dando cotorra para que yo cuál fue la cotorra que él te dio en verdad en real para que tú digas voy a arrancar la vaina de allá que está toda la vaina no no los videos que él veía deja tu cuento que tú me diste una cotorra ya tú sabes ven para acá que aquí está todo vamos a ser ricos estoy haciendo 800 dólares cada tres días digo voy para arriba coño me voy a juntar unos chelitos voy a vender una nevera una vaina tengo un inversor por ahí voy para la compraventa Lirical allá le diste para allá le di para allá ajunté como 40 mil pesos llegué por ahí por los lados de Panamá lo hice por ahí después arranqué para Honduras y de ahí seguimos y Lirical siguió pagando todo el mundo haciendo lío fulano ya fulano está metido hay que hacerle un huidero y todo el mundo buscando cuantos ya se deben como algunos 15 mil pesos yo he ido bajando la deuda bacanamente entonces ok ahora vamos aquí después que el loco llega él fue que te inspiró tú llegaste donde él me imagino que con toda la vaina y de todo qué fue lo que pasó que tú agarraste lleno de odio en llanto no sé que le diste para allá para estar otra vez qué fue nadie te apoyó qué es lo que que el 800 nada más lo estaba buscando él yo no me estaba buscando un peso ¿me entiendes? o sea que él te quería tener al lado nada más como para que tú vieras que él se está buscando los 800 para que yo lo viera pelando gente dime tú porque tú no sabías ni pelar te decía que barriera y recogiera y no estaba en eso tú no sabes pelar tú no viniste con una profesión yo se lo aconsejo el que venga para acá que va a su libro allá en parte con una casa que no tenga una profesión se la va a beber porque aquí lo trabajo tan bobo aquí tienes gente 5 y 6 meses sin trabajar ¿cómo tú vas a venir? ¿tú crees que estamos allá? no aquí la venía lo que no dice ratatá fue el que agarró y me pasó y que tiene una bodeguita hay muchachos saco el uve como 382 cajas al día por 70 pesos lo que hice fue que sentía una fritura allá no pero te dale para atrás dale para atrás ¿cómo fue? porque tú me dijiste un día antes que te ibas y yo estaba pensando que tú te estabas en cura curándote y después veo que el loco se va explícame cuál fue el chique que se te metió cómo fue todo explícame todo el proceso de que te dio para eso es verdad porque tú sabes que uno siempre amanece y dice coño sabes que yo me voy para mi país porque total allá yo dejé mi familia para yo estar mal pasándola aquí mejor me voy para el lado de mi familia que me van a apoyar y cualquiera de ellos te da un plato de arroz aquí no es todo el mundo que te pasa un plato de comida aquí el vecino te pasa por el lado y hola vecino y hablamos mañana de ese buen desgraciado que a veces tú tienes 5 4 y 5 años con un vecino al lado tuyo y tú no lo has visto es verdad en verano tal vez yo vivo yo vivo en la 1-1 de 5 de la hey bro pero yo vivo ahí pero yo nunca te he visto eso es así es verdad esto es como llegar ya tú sabes a un laberinto entonces que fue lo que te dio para descomputarte y arrancar para tu país otra vez ese día me llama la mujer de un río ese río está en San Cristóbal que yo hasta hice un video allá cocinando con los primos míos la familia mía a burlar ¿me entiendes? que ya yo pasando esta situación de sesionado de la US en verdad Lirical haciendo su cuarto de vez en cuando me ponía mi comida y mi vaina tú sabes pero que eso no lo es todo uno no viene nada más a buscar eso ajunté un par de pesos y ese día que ella me mandó ese video en la noche compré mi vuelo de una vez y arranqué ahí mismo el primer vuelo para abajo ¿te dio hasta que cuerno fue? di la verdad yo estaba sospechando baila de ella así par de tigres me tiran di que tú sabes ok di que lo que vito a fulana levantando la mano un par de veces par de tigres de por aquí me puse medio rápido en verdad y eso di que a las 9 papi me voy a dormir a las 9 y cuando se despierta a las 3 de la mañana ve que ella vio una historia de ella a las 3 no que es que se levantó y nada no entiendo yo estaba medio rápido le decía Lirical loco esas dos morenas de la mujer me van a hacer volver para atrás mira entonces ¿quién te ayudó a comprar el vuelo? tú mismo yo mismo en internet no entonces él cuando llegaste allá ¿qué pasó? todo cuéntame el proceso porque yo vi que tú pusiste una fritura que te vi par de veces en par de lados te vi haciendo par de vainas dime dime el proceso de cuando llegaste y todo tu mujer allá tu hijo cuéntame todo no tú sabes Lirical que uno llegue en Pampara yo llegué fue prendido bebiendo chela de mano me frenaron como 12 tigres 14 primos y cuando vine a ver ya había gastado 70 el primer día digo bueno ¿y con cuánto tú llegaste ya? ¿con cuánto? ¿con cuánto tú llegaste de aquí para allá? yo llegué con 300 mil pesos y gastaste 70 el primer día el primer día gasté como 70 de bordado pidiendo chela y dándole cuarto hasta los delivery tengan quédense con esos 300 que yo vine de la USA fue dándole las patatas a la gente que no tiene que darle porque para la gente tú fuiste porque ya está coronado y de todo seguro todo el mundo dijo diablo y que fue que tú te buscaste todos los cuartos en un segundo digo no manito yo vine medio depresivo y vaina pero se trajo algo la pididera la puerta tuve que comprar un candado globe grandísimo como de 80 libras porque eran todos los tigres parados ahí todos los días ahorrándome la vida que le de cuarto a los primeros a los primeros yo no sé por qué la gente ve la vaina así yo ve acá entonces la pregunta mía del año es ¿y quién fue que te motivó otra vez como para que tú volvieras para atrás porque ya tú sabías lo que había aquí ya que ya tú te hubieras ido y de todo qué fue lo que pasó o alguien te ayudó o te dijo ven que tú vienes para acá ahora no digas que tú andas rodándonos tú vienes para mi casa y te voy a ayudar y te voy a conseguir trabajo con todo lo de todo sí sí hubo un tío mío que vive aquí en Boton Lirical también me estaba diciendo que subiera pero ya como me había ido mal con él por ejemplo que nada más era el que se estaba buscando eso tú me entiendes yo creí en el tío mí le di para arriba y le mandé el regalo a Lirical de nuevo que voy para arriba y espérate no borre no borre con el loco Sandy que el loco Sandy te puso un par de pesos en el camino Sandy saludo para el loco Sandy que es mío ese loco te bregó y cuando tú llegaste tú duraste le dijiste que una semana y duraste como dos meses y pico la casa de Sandy tengo un compañero que lo conocí cargando caja ahí en esa bodega en ese colmado como decimos allá y ha sido un hermano para mí loco Sandy se llama le decimos así me puso un par de pesos acá mira ñiñeca y háblame de tú sabías que la mujer todavía estaba sonando aquí de todo cuando tú llegaste allá que ella te dijo que tuviste en ella cuál qué pasó en qué quedaste con ella no es lo mismo ver al diablo de lejos que verlo ahí encima de ti me entiendes de que yo llegué tú sabes estábamos ahí en free en buying y yo no aguanté de pez y le quité el celular digo venga entreguen un par de mensajes medio extraños tú pagando casi estoy mandando ya tú sabes 700 trompas 14 jalones de moño y huevos todo el mundo y qué pasó ñeca digo tranquilo que hay un bobo heavy déjame frenar para mi casa no caiste preso ni nada no por la loca me lleve en verdad que sea con otro pero ya me lleva mira tú me entiendes no tú lo estás cogiendo como medio enchilita y vainita ahora porque ya tú soltaste y me superé me está yendo bacano en verdad la gente está claro entonces cuando tú volviste para atrás tú soltaste eso me imagino yo porque si ya tú fuiste y viste que lo que tú no seguí con eso sí entonces la soltaste en banda no verdad déjame darte la otra maqueta sí ella comenzó a llamar cuando ella vio que yo frené yo hice un video con Lirical estoy aquí ya tú sabes en la noche estaban los mensajes digo el tipo que está ahí en los mensajes tuyos de tu celular dile a ese que se vaya y llámalo ahí normal y la fritura y en qué en qué no combate porque yo vi la fritura full de gente eso ahí por eso está bateando fuego ahí se vende molcilla ah todavía está funcionando sí cocote tripita de todo el que quiera frenar eso te lo mina ya casilda ustedes frenan allá yo les di la dirección en el video que yo hice cuando yo puse la fritura a mi gente entonces yo estuve viendo un par de videitos ya tú viniste para acá está toda la vaina bacana yo veo que te está yendo heavy gracias papá dios porque yo te veo la prendita y la vaina aquí loco si te la llevas ratatá que tú no tienes ni un pincho encima oye dame la luz porque yo veo que también tú subes un par de videitos como encantadero y vainita busque lo que vamos a ver tú sabes que las raíces de uno son del rapeo los mineros los minaciri lapiconscientes cirujano nocturno y nos vivimos el ra en verdad pero tú sabes que está la ola de denbow y también fluimos en denbow tú tienes denbow y tienes ra si si en youtube en mi canal niñeca doventa oficial no de la policía oficial tiene vaina nueva tiene colaboración con que lo que tengo colaboración tengo un tema con un guito que me robó 60 mil pesos que él lo sabe que no hay que darle mucha luz con un guito ya yo he entrevistado más gente yo he entrevistado otro panita mío que le hizo los mimiticos la gente sabe que es un guito el ladrón con un guito a como es hay gente que ha doblado durísimo hasta en caballo ha doblado cuando no hay que doblar doblen un caballo y se fue con la vaina el loco se me le robó 600 dólares un pana mío también al que yo le hice la entrevista manden eso un guito si la pena la pena en verdad la situación de ese muchacho míralo como está ahora llevándose los satanás sígueme preguntando no y ya cuántas galletas le di en ahí en la 42 que cayó ahí me dijeron que fuiste tú que mandaste para el depreso para las galletas no yo no soy de ahí uno hace la vaina a uno personalmente mira cuál es el dembo nuevo que tú crees que está matando la liga tuyo que tú crees que se te va a pegar durísimo se vale todo se vale todo se llama tíralo un fuertazo oye como que dice y que con esa gente que están en la puerta por ahí viene el 31 dudamos que aquí se duerme aquí déjame hacerle una zeta que después que lo matemos bebemos hasta aquí amaneca subimos el clandestino una juma que no veo esto es la capital y le gusta lo van y lejos ustedes venden mi romo al rato también viendo mi cuero yo no sabía que era contrario y le mandé a buscar un volteo pero déjame seguir para que no se dañe la fiesta por ahí se va se vale todo 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 me metí a un party se bebe de todo si tú no tienes el otro tiene el lirical trajo un peñón tú trajiste el amor y yo tengo un par de cuero hasta las 4 de la mañana entonces se vale todo se vale todo se bebe de todo cuando la nota se le sube ya pide 42 se vale todo se bebe de todo cuando la nota se le sube ya quiere matarlo a todo ya tú ya la tipa no ande en eso malísima de las 4 de la mira y que está trabajando que está trabajando ahora dime coño lirical va a seguir tú me tienes a mí haciendo payasera y este tigre me dijo en estos días de que ñeñeca resignate que tú y yo ahora lo que somos payasos loco yo quería llorar patrón es que manito lamentablemente ya la música no se antes el artista se pegaba a nivel de talento era el que rapeaba ahora no el artista que no le da un contenido se jodió manito porque ya es lo que la red está inundado de contenido contenido tú no ves bullying papera que fulano contenido si no diste contenido te la bebiste manito la gente ya lo que está en contenido un dembow contagioso y para adelante yo entiendo eso pero que yo no me resigno de que hacer payaso te va a quedar siendo duro entonces no eso es la pieza gente que se quedaron siendo duro yo no yo tengo que ablandar a la soga y usted duro también ¿me entiende? uno puede hacer su payasería pero no nos vamos a dejar de la música no hasta la última hora ¿cuál es la cámara mía? esa oigan menos no nos vamos a dejar de la música le vamos a hacer payasería pero no nos vamos a dejar de la música escúchame que quería decirle eso a la gente no tranquilo y qué tú tienes qué mensaje tú tienes para esa gente que se están yendo para atrás para esa gente que están bobo aquí que están pasando pilas de trabajo no tienen trabajo a esos tigres que las mujeres se las han doblado a lo de la vuelta ¿qué mensaje tú tienes para decir ese es tu cámara mira eso oigan que lo que no se vayan por nada del mundo porque yo en verdad me fui tú sabes atrás del salami de la vieja tú me entiendes aguanten como un hombre aquí que la vaina está bobo en el red lo cual entonces me fueron fue de un tiro y ya yo para que la gente no me critique y vaina de verdad lo que tuve que bueno déjame embalarme para el mercado a comprar la fritanga vamos a freírle salami de toda la gente para que coman tú me entiendes para no sentirme paloma eso fue lo que hice de que puso un negocio aguanten lo más que ustedes puedan aquí ahorren su dinero de gente que está bebiendo de que llamando cuero de 40 tumben eso jalense la vaina dos veces y acuérdense si les gusta su vainita maten su vainita pidan su motaza para arriba pero dejen su loquera de que botando lo cual no no como tú le vas a dar ese consejo a la gente no porque aquí hay gente que se dan quien es que no sabe que la mayoría de gente se dan no 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 diga eso yo no vine aquí a disfrazar vaina mi gente eso lo está diciendo eso salió de la boca de él está bien pero no es que se lo damos de consejo yo vi que tú estás pegadísimo fuego fuego en las redes yo te veo medio calladito yo te veo medio pegado feo en las redes te veo un tito íntegra metido con todo lo de todo y tú también eres artista que tú lo sabes claro porque si la gente le está copiando a uno con los chistes como así a verle payaso la gente le está copiando a uno con los chistes no eso no es payasería nosotros lo que estamos haciendo es un mensaje positivo claro payasería es que uno salga en pantalones y yo a hacer lo que era uno está dando uno está dando un mensaje lo primero que me gané lo primero que me gané pusimos un estudio y no le hemos dado casi uso al estudio lo que se han montado un par de voces y no se han mandado ni de aquí al bron da 800 y 1000 por un video aquí sabes que tenemos que mangar la cámara tenemos que mangar la venezolano a lo loco si no hay que mangar a lo loco claro yo vengo ahora con un video con un video vuelvo vuelvo para atrás se llama he dedicado dedicado a a todos esos inmigrantes que están aquí que tienen su familia allá que tienen su mamá allá que tienen la esperanza de volver para atrás porque cual es la cámara mía esa esa no verdad si esta que está ahí oye que lo que a los inmigrantes los que vinieron por la vuelta los que vinieron por por donde sea que están aquí inmigrantes en USA el reto más grande que nosotros tenemos es llegar allá vivo y coronar ¿me entiendes? poner a la vieja bacana porque uno viene aquí por ayudar a la vieja por sus hijos y a veces uno no comete un error aquí con un payaso pensando en la familia de uno porque yo no voy a venir a este país a encharcarme por un pariguayo que cuando yo te abobiado aquí los que están allá los que se van a curar mira fulano no maleta del mor se dejó abobiar allá no manito yo vine aquí por un propósito y a mí nadie me va a desenfocar no te des desenfocar de nadie sigue lo tuyo ahí 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 que papá dios no se queda con el sudor de nadie tírame un pedacito a la gente en realidad hasta se me olvidó se me olvidó el verso de esa canción abajo del edificio está la musa hasta se me olvidó el verso de la canción esa o sea que tú no te sabes ni un pedacito ni nada tú no sabes na él me olvidó muchachos lo que él recuerda la gente la gente espérate la gente de la vuelta que son mía tú sabes que tu familia vendió de todo para que tú subieras no lo decepciones mi hermano por lo menos porle su envidito ¿me entiendes? y la casa que tú impotecate sácala que tú sabes que no era tuya oíste no deja de estar apostando el dinero hay pilas de gente aquí también que se otra hay pilas de gente que lo ayudan con la mitad o tú impotecas una casa tuya para ayudarlo y después que te sacan la casa ¿sabes qué es lo que dicen? yo vine con lo mío fulano me boté con una casa pero ya yo se la saqué que se yo cuento no mi hermano mire más si sea un peso que esa persona te puso para tú venir para acá agradece lo que nuestra vida tenga ¿tú sabes por qué? porque si tú no hubieras tenido ese peso que él te puso tú hubieras estado allá comiendo cagada todavía azaroso pila de gente pila de gente el mismo primo mío que no voy a mencionar a los hombres porque no le gusta que lo mencione yo quería decir eso a la gente ayudo pila aquí y al fin y al cabo la mayoría casi todos los que andan diciendo por ahí yo vine con los míos todavía hay como cuatro por ahí que le deben saco de dinero y de todo le mandan cobrar y se hacen los locos yo mismo yo mismo estoy aquí primero gracias papá Dios después a Zapito Sofoque que todo el mundo lo sabe y a mi familia mi familia me ayudó toda mi familia me ayudaban que mi tía 20 que mi hermana 20 que mi madre 50 y después Zapito me ayudó con los otros también a Jordan Jordan Cafetería allá también que abrigó al 100 conmigo se le agradece manito y a Zapito yo le agradezco mientras ya tengo nadie oye nadie anda en ayuda a nadie loco usted tiene que ser agradecido si lo ayudan usted tiene que ser agradecido manito porque en verdad nadie anda en ayuda a nadie manito y tú llegas aquí manito es una bendición digo porque es una bendición tú llegas aquí porque hay mucha gente que se mueren en el camino que no llegan hay muchos allá de Banique que no han llegado se desaparecen más nunca manito Dios te dio la oportunidad de tu llegar es una bendición manito aunque tú no estés trabajando ahora mismo y estés pasando porque en todos lados se pasa trabajo pero tú tengas 50 que tú te ganes tú lo mandas allá son 2.900 ajúntame eso ahí ajúntame ese también el error de muchos tanto que tú estás consiguiendo un par de pesos poco pero manda tu 50 para tu para tu cuenta tirándolo muchos tigres se desesperan y los desgranan entonces lo mandan para atrás desgranado y sin ninguno y peor con 2.500 a mí lo que me gusta negociar con 2.500 tú pones una cafetería ¿cómo así ñeñeca? se compra un queso no 2.500 pesos allá estoy hablando de allá cafetería de allá aquí no hay cafetería aquí lo que hay hay una bacana tú vas a poner una tortadora que ya tú tienes por ahí tú vas a vendiendo tortada y lo doblan y crecen tú empiezas a emprender el negocio sí pero ya lo tiene el negocio ah no claro ahí sí porque ya tú estás vendiendo pan es un negocio entonces la gente quiere como de una vez y que mandalo todo no no así no mándelo al paso yo le doy gracias a papá Dios que Dios me dio Dios me dio esa virtud le doy gracias señor de yo no desesperarme ni llenarme porque otro tengo una cadenita nada de eso manito se desesperan ven a otro con una cadenita y un reloj y tan rápido tan rápido manito mira fulano ya tiene esto y esto yo voy a ver que es lo que yo voy para allá porque yo no me voy a quedar atrás y ahí caen en el mismo gancho no y di que yo voy a empezar con ellos y no se han empezado ni ellos nunca aprendete el sistema no quieras volar de una vez porque tú vas que fulano no mira ahora en esta segunda oportunidad el loco le está yendo bacano estoy haciendo doble y otra cosa aquí en este país nadie está por encima de la ley yo a nadie aquí yo aquí aquí yo no hago lo mal hecho a nadie es que no se puede que de barata manito los gringos manito nadie se le escapa a esta gente nadie manito los gringos dicen we find you in the future te encontramos en el futuro te encontramos mire mire esto fue una vez más aquí en ratatati bicho suscríbete comparte y toca la campana esperen eso bienvenido suscríbete le vamos a seguir traiendo gente esto es el que dijo modofoca saco el gusto hey ugh bop 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 son ¡Gracias!